Voy a comenzar el programa, el programa no es la lectura de mi columna que dice así a remover conciencias. La cocina no solo es una excusa fascinante para contar historias. Según Joan Roca, uno de los cocineros más importantes y prestigiosos del mundo, también es una herramienta para remover conciencias. Eso lo dejó muy claro en la ponencia que presentó en el Congreso Gastronómico de Madrid Fusión, en la que explicó cómo se inspiró para hacer el menú que sirvió en la pasada cumbre del clima, esa que no se pudo hacer en Chile, precisamente por todo lo que pasó en Chile y se hizo en Madrid. Allí Joan Roca hizo una propuesta culinaria que impactó desde el título y que se llamó La tierra se agota, un manú para tomar conciencia. Su menú apocalíptico abrió un debate más filosófico que gastronómico sobre lo que nos puede suceder si seguimos destruyendo el mundo y agotando la tierra. Y si seguimos aquí en Colombia, acabando con lo que tenemos de selva, que es nuestro gran patrimonio, no solo cultural, sino yo diría que hasta gastronómico y hasta de todo. Es nuestro gran patrimonio para el futuro y lo tenemos que proteger y lo tenemos que cuidar. Sus platos fueron unas obras de arte que invitan a la reflexión, una reflexión que debemos hacer desde Colombia también. El primero tenía la apariencia de agua sucia, llena de barro y estaba hecho de hongos, de síbolé. Y esa agua sucia llena de barro la hizo para recordar cómo en este mundo de aparente abundancia y en pleno siglo XXI hay poblaciones del África sin agua potable. Yo al ver ese plato me acordé de zonas como La Guajira. Qué increíble que en este pleno siglo XXI existan lugares donde los niños se mueren de hambre. En otro plato expuso el desafío que plantean las variedades invasoras que están alterando los ecosistemas de los océanos. En el Mediterráneo está el caso del cangrejo azul. Y en el Caribe colombiano el del pez león. Todo un depredador. Si no puedes con ellos, sentenció John Roca, cómetelos. En Colombia se han hecho muchas campañas para pescar el pez león, pero se necesita de que más cocineros se pongan en la tarea de crear recetas innovadoras pensando en lo que John Roca dice. En que los chefs de hoy tienen el compromiso de abrir el debate sobre las sombras que hay en nuestra alimentación para que se remuevan los silencios. El chef de Cered de Can Roca, que es el restaurante famoso que él tiene y que queda en Girona, en Cataluña, presentó otro plato en este menú apocalíptico hecho de algas y de semillas y flores de alto valor nutritivo. Y lo hizo porque cree que hay que encontrar nuevas formas de comer que sean sostenibles. Dado que el aumento de las temperaturas en los océanos y de las concentraciones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso en la atmósfera han aumentado a niveles impresionantes, afectando sobre todo los océanos incluido o incluso, perdón, volviendo el agua un poco ácido. Terminaremos, digo yo, comiendo algas que no comíamos o que no conocíamos y semillas y flores que hasta hace poco consideramos ornamentales. En la tierra se agota ese menú de Joan Roca. Él invita a volver a la conservación ancestral de los alimentos para evitar el desperdicio, por favor. No más desperdicio, no desperdiciamos más comida. Tenemos una... También invita a aumentar la proteína vegetal antes de que la proteína animal. Vamos a entrar en el tema de que hay que comer menos carne. Y también dice que insiste, sobre todo, en que los cocineros de hoy deben fortalecer las cadenas con los productores, con los campesinos, con las personas que producen, porque hay que evitar los intermediarios que se llevan siempre el gran pedazo del negocio. En Colombia tenemos culturas ancestrales que tienen sus métodos para preservar los alimentos. Tenemos también una nueva generación de chefs jalonados por Leo Espinosa, la gran Leo Espinosa, que han estudiado en las mejores escuelas de Europa y que están por primera vez buscando, investigando por toda Colombia. A ver, ¿cuáles son los mejores productos que hay para llevar a sus restaurantes? Este es el caso, por ejemplo, de Jaime Rodríguez y de Sebastián Pinzón, del restaurante CLL. No sé si ustedes han ido a ese restaurante en Cartagena. Esos dos chefs están haciendo de Colombia un lugar muy interesante, gastronómico. Estos dos chefs están haciendo una cocina de vanguardia que invita a la reflexión porque están dedicados a recuperar platos y productos que han sido olvidados por la cocina caribe, que básicamente la que se ha sobrevivido es la cocina blanca. Hemos ido sacando de la cocina caribe muchos platos porque no son blancos. Para no hablar de otros casos como Harry Sazón, que ha tenido una estrecha relación con los campesinos del Putumayo en el cultivo del palmito. Les ha dado una nueva vida. Sin embargo, ¿saben qué? Estos casos exitosos no son suficientes. Y aquí viene el gran desafío colombiano. Nos faltan todavía cadenas que garanticen la llegada de estos productos a los restaurantes. Los ríos como el Orinoco y los Amazonas tienen una pesca impresionante, quiero decirles. Hay unos pescados impresionantes, impactantes, pero su transporte es una hazaña que pocos logran. Ahí está el caso del biche, si ustedes no lo han probado. Me dirán qué es del biche. Pues es un destilado de caña que hacen las comunidades afros del Pacífico de manera artesanal, que según los expertos internacionales podría tener el mismo reconocimiento que tiene hoy el mezcal de México. Pero este trago, o esta, sí, este trago, es un trago, no ha podido sacar la cara porque es que no cumplen los requisitos sanitarios, muchos de ellos arbitrarios, que a veces imponen el INVIMA. Afortunadamente ya hay restaurantes en Bogotá que lo ofrecen, ¿saben? Los invito a que lo prueben. Lo van a adorar. Ahora, un día de estos, les doy a probar el biche de ustedes. El debate moral y ético que plantea Joan Roca cuando dice que si no cambiamos nuestros hábitos alimenticios para hacerlos más sostenibles, la tierra se va a agotar. No se ha abordado en Colombia con la seriedad que se merece. Miren lo que nos ha pasado. Mientras en los países europeos el azúcar refinada está por fuera de los alimentos que consumen los niños, aquí en Colombia esa batalla la tenemos perdida. ¿Por qué? Ah, pues porque el lobby del azúcar es muy poderoso. Y los que tienen ese lobby son personas que tienen un poder político y económico muy importante en Colombia. Teníamos el sueño de convertirnos en una de las despensas del mundo, pero estamos importando cada vez más productos, por favor. Y en lugar de aprovechar el hecho histórico de que las FARC se fueron de las selvas de la Amazonía y de la Irinoquía, y sí se fueron, porque cuando uno va a esas selvas la diferencia es muy grande. Hay disidencias de las FARC, pero sí se fueron las FARC. Ya no gobiernan esos territorios. Pero entonces, ¿qué ha pasado con esos territorios? Que en lugar de aprovechar que esto pasó y de impulsar una política de preservación de sus ecosistemas y fomentar la pesca y el ecoturismo, pues lo que estamos viendo es cómo avanza sobre la selva una colonización de grandes terratenientes, ilegal por lo demás, ilegal, que está aprovechando el vacío que dejaron las FARC para derribar el bosque, pavimentar la selva y lotearla. Lo he visto yo. Ese es parte de un documental que estoy haciendo para la revista Asignal. Se está loteando la selva, el parque del Chibriquete. Aquí la selva se nos está agotando también, como avisa o por lo menos pone de presente Joan Roca en su menú apocalíptico. Pero a diferencia de lo que está pasando en Europa, aquí a muchos nos parece que eso no es noticia y tampoco nos remueve la conciencia. Aquí termino esta columna que quería hacer sobre un tema que no es vigente, que me dirán, ¿qué hago yo metida en la cocina? Bueno, primero porque me gusta, me gusta cocinar y me gusta buscar alimentos que tengan que ver con una educación gastronómica y que además tengan que ver con nuestra cultura, ¿no es verdad? Por algo es que las cosas suceden y si estamos vivos tiene que ver mucho con lo que comemos. Y lo que comemos nos define como sociedad, como cultura. Pero sobre todo porque eso tiene que ver con la importancia de preservar la cultura, lo que nos queda, lo que todavía tenemos. Y lo que todavía tenemos son unas selvas prodigiosas, que por primera vez tienen la oportunidad de buscar una vocación distinta, de darle posibilidad a los indígenas, a los campesinos que viven allá, para que vivan de cosas que los dignifique como personas. Y es impresionante ver, por ejemplo, por el Níria, por esos ríos impresionantes, cómo empieza a haber turismo y cómo empieza a haber grandes tours que llegan allá llevando a personas que son los gomosos del periodismo, de la pesca deportiva, por ejemplo. Hay muchas cosas que están pasando en Limpichada que ustedes no conocen y que deberían conocer. O por ejemplo en Puerto de Níria, en un lugar tan paradigioso y paradisiaco como los cerros de Mabaycure. Todo eso hay que verlo en su contexto y tenerlo muy claro porque este planeta no se nos puede agotar. Si se nos agota, no solamente nos vamos a quedar sin qué comer, nos vamos a tener que comer de pronto cosas que ni siquiera nos imaginábamos. Por eso me pareció interesante lo que ha pasado y me parece que es una oportunidad de que nosotros entendamos que la cultura gastronómica no es solamente comer bien, sino saber lo que somos, lo que hay que preservar, lo que realmente nos importa. Bueno, aquí ya terminó. No se oye muy bien, lástima. Será que es que estoy tratando de buscar una nueva fórmula de mirar. Como no uso un micrófono que no sé cómo poner, porque este es un iPhone muy grande, pero espero que hayan podido entender y oír esta columna. Aquí me está diciendo Gustavo Adolfo Piedraíta, me dice un país nefasto que mire con... Ah, está hablando de la primer puesto que tenemos en corrupción en el mundo. Sí, somos un país corrupto. Tristemente somos un país corrupto. Y aquí estoy diciéndoles, bueno, quiero decirles que mi padre es diabético y es peligroso el consumo de azúcar. Deberíamos forzar a que las cosas no se fueran tanto con azúcar. Tienen toda la razón, pero sobre todo los niños. Somos ciertamente, las noticias son noticias complicadas. Somos el primer país en temas de corrupción, en percepción de corrupción, pero también somos el país más rico en biodiversidad. Biodiversidad, protejamos esa biodiversidad y por lo menos pongamos la lupa sobre lo que está pasando en estas selvas que están siendo loteadas. ¿Y saben por qué? Por una colonización muy fuerte que nadie está registrando y que no es de colonos pequeños y que no es propiciada por las FARC. No, señor. Es una colonización propiciada por la clase dirigente de esas regiones que actúan como si fueran los dueños de esas tierras. Y esa selva no es de ellos, esa selva es de nosotros. Muchísimas gracias y espero que esta reflexión les sirva. Y espero que esta columna les haya parecido interesante. No es coyuntura, no tiene nada que ver aparentemente con lo que está pasando en Colombia. No es usual mucho en mí hacer este tipo de columnas, pero yo creo que son cada vez más importantes. Sobre todo porque estoy muy metido en este tema de la selva, de preservar lo que está pasando por allá y de denunciar quiénes son los que quieren lotear el Parque El Chibriquete, por ejemplo. Muchísimas gracias y los espero en otra oportunidad. ¡Feliz año!